No hace coro con nadie, no hace sombra en el barrio Y nadie puede hablar de ella, porque está cotizada Pero envuelta en los trapos, que le dan su fachada Me atengo a las consecuencias, la tipa es una mala Una de esas cartas que le gusta el don, la se pida de coro en un colmado Que le gusta batear pa' llegar al conla, que va en zona mala Que el novio que vive nunca llegó, que es priva de bancano y de tigero Por eso es que he llegado a la conclusión de que es una malvada Yo quiero un coro con ella, pero fuera del barrio Y ya me hizo el comentario, de que nadie sepa nada Y coordinamos la hora, se pone buena la cosa Donde nadie la conoce, loco llegale a la nota Una de esas cartas que le gusta el don, la se pida de coro en un colmado Que le gusta batear pa' llegar al conla, que va en zona mala Y el novio que vive nunca llegó, que es priva de bancano y de tigero Por eso es que he llegado a la conclusión de que es una malvada Ya No lo chance Clásico No hace coro en el barrio, pero es mala Una malvada, mala, mala, mala No hace coro en el barrio, pero es mala Y me dijo Clásico, que nadie sepa nada No hace coro en el barrio, pero es mala Tranquila nueve, le dije, pero ¿y cuál es tu pará? No hace coro en el barrio, pero es mala No hace coro en el barrio, pero es mala No hace coro en el barrio, pero es mala No lo chance, esto es salsa, olivar Vamos al suyo No hace coro Con nadie en el barrio, pero es mala De eso sí estoy claro yo No hace coro Que es lo que tú dices, pero es mala Ay, yo sé que mala es No hace coro Ay, no hace coro Pero es mala Todo el mundo sabe que es lo que es No hace coro Cero, poro, con buitre Pero es mala Que ya estamos en otro nivel No hace coro No hace coro Que no me importa No hace coro No hace coro No hace coro LoMore